Relatos del Consejo de Estado Vine a decirles que el Consejo de Estado, como juez que protege nuestros derechos, ya decidió este asunto La señora Juana, gran activista ambiental, demandó la situación Y la sección primera del Consejo de Estado la recibió Y después de estudiar su demanda, ordenó reubicar a estas familias en viviendas dignas Y solicitó restaurar la zona de los banglares Así todos podemos disfrutarla ¡Hasta tú, Paz! ¡Podrás bañarte en la ciénaga! Yo estoy bien aquí. Gracias Consejo de Estado 200 años brindando justicia, guía y control a todos los colombianos